a ver, me voy a poner esto para empezar vale, aquí cuidado, piedras para arriba y piedras para abajo vale, no quiero gastar más magia vale, ya está vamos, ya estaría, ya estaría menos mal, chaval recuerdo de hoja negra 220.000, pues ha costado ha costado que flipas y esto que es gracias por ver el video Gracias.